Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a esta Demo Experience en donde les mostraremos los equipos para medición de calidad de la energía que nos ofrece Fluke. Para ello tengo el gusto de dar la bienvenida y agradecer la participación de los ingenieros de Fluke Dominion México que amablemente nos acompañan. Están con nosotros Magali Muñoz, gerente regional de la región Bajío y Ángel Pérez, gerente nacional también de Fluke Dominion México. De nuestra parte, Hermos, un servidor y Mariana Díaz los estaremos acompañando, dando soporte en el chat, leyendo sus preguntas y atendiendo cualquier tema de audio, conexión o cualquier asunto que pueda surgir en torno a la transmisión. Durante la próxima hora vamos a estar atendiendo sus preguntas y comentarios. Gracias por ver el video. Su pregunta, su duda, comentario. Buscaremos el momento para saberles la palabra. Mientras tanto, si les pedimos por favor que se mantenga tanto sus cámaras como sus audios apagados para que no tengamos problemas de audio y que pueda fluir la transmisión. Esta sesión la estamos grabando, se las vamos a compartir una vez que la hayamos subido a nuestro canal de YouTube. Al final también les vamos a compartir una encuesta para que puedan hacernos llegar sus requerimientos de cualquier tema de asesoría, dudas, comentarios en torno a lo que abordamos en la sesión. Y como agradecimiento por regalarnos esa retroalimentación, de entre las respuestas vamos a elegir al azar a una persona a la que le vamos a obsequiar un kit que consta de tres libros Fluke y una taza Hermos. Así que bueno, les invitamos a que nos regalen sus comentarios. Y sin más preámbulo, nuevamente doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos a los ingenieros Ángel y Magali. Magali, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, Israel y Marina y a todo el equipo Hermos que están haciendo posible esto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hola, Ángel. Buenas tardes. Hola, Magali. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ya aquí listos en cuanto me indiquen. Perfecto. Pues vamos a tener una charla. En una charla queremos hacer una presentación de algunos slides. Siempre es necesario la parte un tanto teórica para podernos explicar algunos detalles. Pero por supuesto, también estamos preparados con alguna maqueta que tiene ahí el ingeniero Ángel para poder realizar algunas mediciones y terminar de explicar o de concretar lo que estamos comentándoles aquí a todos ustedes. Gracias. Esto es una charla. No va a ser un monólogo mío nada más. Entonces, estaremos pendiente ahí de sus comentarios, de si quieren tener alguna participación. Con mucho gusto, únanse a la conversación y revisaremos el tema. Esta tarde, pues bueno, vamos a platicar acerca de las soluciones de medición para la calidad de energía eléctrica. Para ello, me permití ahorita incluir algunos conceptos teóricos. Hace mucho que la verdad como que no lo aterrizaba. Nos íbamos como que directos sobre el tema. Pero vemos importante el poder, solo son un par de slides, importante poder repasar esta información, ya que bueno, estas presentaciones las revisan, incluso también desde estudiantes, gente que se está preparando apenas para salir a la industria. Entonces, quisiéramos como que nada más recordar algunos de los conceptos, como es el tema de energía. ¿Todo bien? Adelante, Magali. Sí, perdón, vamos a cerrar algunos micrófonos. Les agradecemos mantener cámaras y micrófonos en silencio para una mejor calidad de audio para todos. Adelante. Gracias. La parte de energía, pues bueno, la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo en forma de movimiento, de luz, de calor, para poder hacer funcionarla en las cosas. Y ahí tenemos, disculpen lo que es el tema de la ley de la conservación de la energía. La unidad de la energía, pues bueno, nuestro Joule, sin embargo, en termos eléctricos, energía, pues lo medimos en watt hora y es la potencia por la unidad de tiempo. O sea, ¿en cuánto tiempo se está ejerciendo ese trabajo? Es el tema de energía. El consumo energético. El consumo energético es la cantidad de energía empleada para realizar dicho trabajo, dicha acción, dicha fabricación, manufactura o para algún objetivo muy en específico. Tipos de energía, agua, electricidad, gas, cualquier otra que se emplee para poder producir algo. Y luego, ahí viene el tema de energía. El uso de la energía es una forma en cómo utiliza la energía para diferentes aplicaciones y necesidades como movimiento, ventilación, iluminación, transporte, líneas de producción. Prácticamente para, por donde quiera que volvemos, ocupamos energía, cualquiera de estas que estamos comentando. Ahora, empezando a entrar a nuestro tema. ¿Qué es la eficiencia energética? Es poder aplicar las técnicas necesarias para poder realizar un trabajo en un menor consumo de energía. O realizar más trabajo con la misma energía. O sea, poder eficientarnos. Incluso esto a mí me gusta trasladarlo mucho a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos tenemos nuestra propia energía. Entonces, de repente al final del día es de, trabajé más horas y yo ya no puedo, estoy al full, me siento muy cansado. ¿Qué necesitamos para eficientar nuestra propia energía? Entonces, si eso aplica para nosotros, para poder vivir, para poder existir, cuán mayor, en toda la industria, a donde volteemos a ver, ocupamos el tema de eficiencia energética. ¿Dónde poderlo aplicar? En todos lados, en la vida, en edificios, industria, comercios, domicilios, a donde volteemos, aplicamos el tema de energía. Pero viene el tema importante. Auditorías energéticas. Ya empezamos a entrar, sí ocupamos la energía, pero sí necesitamos tener cierto control. ¿Ok? Las auditorías energéticas permiten a las empresas, a los corporativos, conocer cómo se encuentran actualmente respecto al uso y al consumo de la energía. Esto, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder aplicar normas que permitan hacer esas comparativas de los resultados obtenidos, para poder establecer posteriormente los sistemas de gestión de la energía. Ya desde hace años atrás, hay mucho tema de normatividad, de sistemas de gestión de calidad, pues también en la parte de energía tenemos que tener esos sistemas, ese orden, ese control, para la gestión de la energía que tenemos en nuestro corporativo, en nuestra compañía, en nuestro facility. Pero para poder saber qué acciones son las que tenemos que tomar, pues hay que conocer en dónde nos encontramos. Vuelvo al ejemplo de nosotros. Si yo quiero saber cómo me encuentro, qué es tan sana o qué no tan sana estoy y cuáles son las otras acciones a tomar para gestionar mi propia eficiencia, pues me voy a hacer algunos estudios de sangre, mis mediciones, presión, etcétera, etcétera, para validarlo. Y de ahí partir a verificar si necesito alguna dieta, si necesito hacer ejercicio, alimentarme diferente, no lo sé. Lo mismo sucede en nuestros activos, en nuestras aplicaciones en la industria. La gestión de la energía, incluso de acuerdo a la norma de la ISO 50001, esto es un sistema de gestión con el objetivo de permitir a las compañías contar con un sistema para poder alcanzar esa mejora continua en el desempeño de la energía, de cómo vamos a tratar la energía en nuestra empresa. Y este sistema de gestión incluye conceptos como lo que es eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la misma. Por eso tan importante, más allá de con qué equipo voy a medir, qué tengo que medir, me bonifican, me penalizan, es toda una gestión para poder llegar realmente a cumplir con las normativas y gestiones de calidad en el sistema energético. Entonces, este sistema de gestión de la energía, ¿qué incluye? Uno, un estudio de cargas, perdón, para una mayor eficiencia energética es la parte que les comentaba, poder saber cómo nos encontramos, cómo se encuentran actualmente mis cargas trabajando para identificar, pues, qué es lo que tengo que resolver, qué tengo que medir, qué tengo que proponer. Proponer, dos, mejorar y adecuar la demanda energética y los consumos para la producción real. De acuerdo a lo que ustedes, de acuerdo a lo que ustedes, de acuerdo a lo que ustedes manufacturan, se hace un estudio para poder adecuar horarios, para poder adecuar qué cargas van a estar trabajando dependiendo mi producción, para poder administrar el funcionamiento energético de mi planta de acuerdo a lo que estoy manufacturando. Ok, y número tres, la verificación y calibración de los instrumentos de medición, así como la validación de los datos. No importa, más bien, tomando en cuenta si son equipos fijos, si son equipos portátiles, no importa las marcas de sus equipos de medición que tengan, ya sea permanentemente en sus tableros, que subcontraten servicios, que lo hagan ustedes, que lleven el equipo como sea. Pero sí garantizar que todo equipo de medición que ustedes ocupen, cuente con el certificado de calibración. ¿Para qué? Para poder confiar en las mediciones que nos está entregando. De otra manera, pues vamos a seguir teniendo dudas de, bueno, el equipo dice esto, pero sí estará, sí estará bien. Para ya un sistema de gestión de la energía, no deberá haber dudas. Entonces, parte importante que sus equipos de medición cuenten con estos documentos, para que ustedes tengan esa confianza de decir, ok, este es el resultado, esto es lo que está midiendo y qué tenemos que hacer para mejorarlo, si es que hay que mejorar. Muy bien. El consumo de la energía en la planta. Este esquema me gustó muchísimo porque, bueno, es el vivo ejemplo de cómo se distribuye la energía en sus compañías o normalmente en un facility, en donde tenemos diferentes áreas, por supuesto, perdónenme, iluminación, el aire, temas de compresores, el centro de datos, diversas áreas. Lo importante es que ustedes tengan este mapa visual de sus diferentes áreas, sus diferentes cargas y cómo se comporta el consumo de la energía, qué porcentaje de consumo de energía tiene iluminación, qué porcentaje es en el área de motores, variadores, qué porcentaje en tema de compresores, etcétera. Para que de ahí las acciones que ustedes van a tomar, si van a realizar un proyecto de ahorro de energía, en donde lo van a hacer, porque el impacto del ahorro de energía se va a reflejar en ese porcentaje del consumo de la energía que se está ocupando. Por ejemplo, normalmente, estadísticamente hablando, ustedes tendrán mejor sus datos. El área que más se lleva la energía dentro de una planta es la parte de motores. O sea, todo lo que está en movimiento rotatorio es donde normalmente se lleva más la energía, entre 60, 70 por ciento o dependerá de los datos que ustedes tengan. Entonces, si van a hacer un proyecto de ahorro de energía dentro del área de motores, compresores, etcétera, pues se va a ver reflejado en ese 60 por ciento. A lo mejor el tema de iluminación impacta en su consumo de energía, no sé, en un 20 por ciento, un 15 por ciento. Pues si hacen un proyecto de ahorro de energía para iluminación, impactará dentro de ese 15, 20 por ciento. Entonces, por eso es importante que tengan esta información documentada para poder definir cuáles serían las mejoras dentro de su sistema de gestión de energía. Y algo bien importante, cuando ustedes empiezan a desarrollar o obtienen, perdón, sus mediciones, empezamos a ver, por ejemplo, aquí en estas áreas, compresores, tableros, cuarto de máquinas, tableros primarios, tableros secundarios. Entonces, empezamos a identificar en donde posiblemente tenemos algunas áreas de mejora. Tenemos alguna situación interna dentro de la planta, por eso está en cuadrito, en cuadritos rojos. Hay una zona de alerta, ok. Sin embargo, todo se ve reflejado acá en nuestra cometida, nuestra subestación principal o subestaciones y en nuestro recibo de energía. Que ustedes periódicamente tienen y ahí se ve reflejado lo que ha sucedido durante los 30 días anteriores. Entonces, lo que normalmente sucede, pues es de que si tengo aquí lo más común, creo yo, el tema de factor de potencia, si hay un tema de factor de potencia bajo, híjole, mi proveedor de energía me va a penalizar. Entonces, tengamos que la siguiente acción, corregir, para que nuestro proveedor de energía eléctrico, pues esté feliz y nosotros también para que no nos penalice. Y hasta ahí llega. Sin embargo, adentro, adentro de nuestro facility, adentro de la compañía, seguimos teniendo las mismas situaciones. Entonces, estamos cumpliendo en la parte hacia afuera, o sea, de nuestra puerta hacia afuera, estamos cumpliendo. No tenemos penalización, incluso a lo mejor hasta en algunos casos tenemos bonificación, sale. Nuestro factor de potencia está bajo. Está alto, perdóname. Y tenemos contento a los amigos de nuestros proveedores de energía. Pero tenemos una alerta interna. Entonces, la invitación es cómo poder yo mejorar, cómo poder incrementar todavía más la eficiencia de mis cargas. Poderlas, este, identificar cuáles son aquellas cargas que son las que me están jalando a una baja eficiencia. Identificarlas haciendo mediciones primero para poderlas encontrar y ya de ahí tomar las medidas correctivas en tiempo y forma para que de alguna manera estas alertas rojas las identifique, las resolvamos, incrementemos eficiencia. Por supuesto que se va a seguir reflejando en nuestro recibo, va a estar contento nuestro proveedor de energía eléctrica, pero lo más importante es que nosotros también vamos a estar más contentos, nosotros como internos, porque estamos trabajando de una manera mucho más optimizada, mucho más proactiva. Entonces, esta es la invitación a que podamos desarrollar este tipo de mediciones y poder identificar y mejorar el uso de nuestra energía, ¿ok? Muy bien. El consumo de la energía eléctrica, este, la energía eléctrica se convierte a una parte, hace el trabajo, hace la energía mecánica, un problema eléctrico lleva a un problema mecánico, un problema mecánico vuelve a lo que es un tema, un problema eléctrico. Entonces, en este diagrama que comentamos, tenemos nuestros motores, nos enfocamos mucho en los motores porque por lo que comentamos es los que consumen más energía dentro de la industria. Entonces, tenemos un motor que implica su trabajo, el tiempo de producción, la gente operativa que está dentro de la planta y por supuesto lo que está produciendo, para lo cual se instaló ese motor. Eso, la suma de estos tres factores hacen que una fábrica produzca y venda lo que manufacture y todos ganemos. Entonces, lo ideal es que conozcamos el perfil, perdón, que conozcamos la especificación de nuestras cargas. Entonces, de repente me pueden decir, ok, Magali, sale, tú dices que midamos, tengamos un certificado de calibración en el cual vamos a poder confiar en las mediciones. Sí, pero la medición que me está entregando el equipo, como yo sé, si está bien, está mal, qué puedo mejorar, cuánto lo puedo mejorar. Hay una base que es la característica de la carga, en este caso del motor que estamos midiendo. Hay una referencia, hay un dato de placa en donde nos indica cuál será su condición de operación adecuada o lo mejor posible. Y ya nosotros con una medición compararemos cómo debe ser y cómo realmente está. ¿A qué me refiero? En este ejemplo de una placa de datos de un motor, nos dice que es un motor trifásico que se alimenta, aquí en chiquitos, si lo alcanzan a ver, con una forma de onda senoidal. La frecuencia, 60 Hz, nos dice por ahí, por ejemplo, el factor de potencia, que aquí lo pone como coseno de phi, pero es lo mismo, 0.9. Y P54 y, bueno, otras características. Pues ya con eso, ya con eso empezamos a tener unos datos. Entonces, si yo voy a hacer una medición a mi motor, ¿cómo lo estoy alimentando? ¿Con qué calidad de energía lo estoy alimentando para que funcione eficientemente y me entregue el resultado que yo necesito en mi operación? Porque si hay algo que si mi motor no empieza a funcionar de la manera apropiada o de manera correcta, empezamos a tener desviaciones en nuestras líneas de producciones, empezamos a tener algunos paros, algunas lentitudes, tiempos de espera, tiempos muertos, que por supuesto todo se ve reflejado en costos. Entonces, por eso la importancia de tener estas referencias. Entonces, sale, ya tengo con qué compararlo a mi motor. Entonces, esta es la referencia de una forma de onda senoidal pura, que idealmente con esta forma de ondas deberíamos estar alimentando a nuestras preciadas cargas. Entonces, sin embargo, pudiera haber o hay, mejor dicho, situaciones en donde no. Esta es en un sistema monofásico, en un sistema trifásico. Entonces, aquí se ve la forma de onda de la tensión senoidal pura. Si tenemos esto, podemos estar tranquilos, porque estoy alimentando de una forma sana a mis motores para que operen sanamente y obtengamos el resultado óptimo. Bueno, esta es una forma de onda, estas son las formas de onda, perdón, una carga resistiva. Y aquí ya se ve el ejemplo de la forma de onda en tensión y corriente, por ejemplo, de una carga inductiva. ¿Por qué de una carga inductiva? Porque hay un desfasamiento entre la tensión y la corriente. La corriente está atrasada a la tensión. Más adelante lo vamos a ver en unos diagramitas vectoriales. Entonces, si por ejemplo, tengo a mi motor en donde tiene un consumo de energía de 100 Watt hora para que pueda estar operando mi línea de producción, se está trabajando, ahí se ve una imagen térmica nada más como para corroborar incluso las temperaturas de trabajo que debe de tener el motor, que también viene en la especificación o ficha técnica de los motores, para entregarnos los resultados óptimos. Pero si de repente empezamos a encontrar algunas desviaciones, por ejemplo, no lo estoy alimentando con una calidad de energía tan limpia. Hay variaciones, hay picos, hay transitorios, hay subidas de tensión, caídas, hay armónicos, que es lo más sonado que hay y lo más famoso hoy en día. Pues, ¿cómo va a estar entonces el funcionamiento de mis motores? Si empezamos a detectar este tipo de condiciones, aquí hay varias gráficas que ejemplifican, por ejemplo, un estado de armónicos. Mi motor incluso va a presentar o va a empezar a presentar altas temperaturas. Una consecuencia un tanto directa cuando hay una distorsión, cuando hay armónicos o cuando hay distorsión armónica, es que empiece a incrementar la temperatura. Más bien, cuando hay una situación de una posible falla, de los primeros síntomas que se llega a dar en las cargas es temperatura. Hay variación en temperatura. Entonces, si estamos haciendo monitoreo, por ejemplo, termográfico hacia mis motores y empiezo a verificar que hay incremento de temperatura, tal vez otra medición que pueda hacer es la parte del consumo de energía. Y efectivamente, en el ejemplo que está ahí, por ejemplo, ya está consumiendo 140 Watt hora. La pregunta es, ¿pero por qué ahora está consumiendo más energía? ¿Qué está pasando? Y nos empezamos a hacer una serie de preguntas y tenemos que hacer una serie de mediciones, porque no nada más con una imagen térmica o con el calor vamos a poder resolver todo, ni no nada más con estas gráficas de que hay distorsión armónica, voy a poder resolver todo. No, es el principio de mi camino para poder empezar a identificar e ir arrinconando hasta encontrar cuál es la falla. Temperatura, variables eléctricas, variables mecánicas, todo lo que sea necesario medir para poder resolver este tema. Pero la situación que tenemos aquí es que hay mayor consumo de energía y la producción sigue siendo la misma. Entonces, estoy desperdiciando energía porque antes no lo hacía. O sea, la producción no ha cambiado, siguen siendo las mismas 100 piezas, siguen siendo el mismo tiempo. No ha cambiado, entonces, ¿por qué tengo mayor consumo de energía? Mi recibo al final del mes me va a venir con mayor costo. Y mi pregunta o la pregunta de los financieros es, ¿por qué y en dónde estamos desperdiciando esa energía? Por eso estas recomendaciones de medición para poder ir identificando el origen. Esta curva que seguro muchos de ustedes ya la han visto, la trabajan, la tienen, es muy famosa el consumo de energía y potencial de falla. Pero esta me gustó porque indica o suma la parte del consumo de energía. Ya sabemos que en la parte X tenemos el tiempo y en la parte Y tenemos la condición de la máquina. Y si ven aquí, pues hay colorcitos. La condición de la máquina en un estado verde, pues es que todo está bien. Conforme va pasando el tiempo, pues por supuesto empieza a tener degradación. También no las cargas van a durar eternamente. Y hasta considerar alguna falla y pues truenan. Sin embargo, en el inter, si vamos a hacer un mantenimiento predictivo o preventivo o estoy en el reactivo, la intención es trabajar desde el primero para evitar llegar al reactivo y priorizar sus cargas. Hay algunas cargas que dicen esas no nos implica mayor costo, esa sí se cambia hasta que truena. Pero para la producción, para la parte de compresores, cargas de alta prioridad, por supuesto su mantenimiento predictivo para evitar que llegara a esta zona. Entonces, cuando estamos en la parte predictiva, haciendo ya sea termografía, análisis de aceite, ultrasonido, nos empiezan a dar indicadores de qué otras mediciones tenemos que hacer. Lo más común, fácil de implementar es, por ejemplo, termografía. Cuando empieza a haber un tema de variación de temperatura, entonces sacamos este, oye, ¿sabes qué? Tráete el tema del analizador de vibraciones. Pero ya de aquí el predictivo nos está llevando al preventivo. Y si tenemos el amperímetro, aquí empezamos a medir la corriente de mi motor, y veo que sigue normal como debe de ser. Pasa el tiempo, pero ya veo que empieza a tener más corriente. Entonces, ¿sabes qué? Tráete el analizador de vibraciones. Vamos a hacer entonces a una prueba superior al motor. Ustedes van tomando la decisión, porque incluso hay mayor consumo de energía. Ya cuando tenemos más consumo de energía, como en el ejemplo del slide anterior, es porque ya a lo mejor hay una situación más seria. ¿Qué nos pudimos haber enterado si antes? Pero bueno, llegamos en el momento que tuvimos que llegar y poder resolverlo, para que no suframos un paro de línea, que realmente eso es bastante costoso. Pero estas mediciones, vean aquí cuántas hay, termografía, análisis de aceite, ultrasonido, vibración, ruido en el motor, falla mecánica, hasta el daño, pruebas de aislamiento, consumo de energía, todas son las mediciones que se invita a hacer para evitar llegar a este punto. Muy bien. ¿Y qué es el tema? Hace ratito comenté con qué calidad de energía eléctrica estamos alimentando nuestras cargas. ¿Y qué es calidad de energía eléctrica? Esto me gusta mucho porque intervienen dos jugadores. ¿Qué es el proveedor y el consumidor? Entonces, el proveedor debe de cumplir con un tema de calidad de energía y los consumidores también deberemos de cumplir con un tema de calidad de energía. Del lado del proveedor es que tenga buenas prácticas en la generación de energía y, por supuesto, en la distribución de la energía eléctrica. Ya desde ahí empieza a tener variaciones. A nosotros nos va a llegar basura. Pero bueno, creo que nuestro proveedor de alguna manera se protege o de repente tiene apagones y ya no hay problema, ¿verdad? Del lado del consumidor es el resultado de las buenas prácticas de mantenimiento, una correcta instalación de los equipos y un buen uso de los dispositivos de protección y la corrección de disturbios. O sea, nosotros, el consumidor nos toca aquí adentro. Lo voy a poner acá más grande. Todo lo que está acá adentro, en la parte, en todo el recuadro azul, es responsabilidad de nosotros como consumidores. De lo que está de la subestación aquí hacia afuera, es responsabilidad del proveedor. Entonces, registro de energía, registro de consumo de energía, temperaturas, vibración, aislamiento, nuestro sistema de tierra física. O sea, todas esas intervienen en la parte de qué tan eficiente es el consumo de nuestra energía eléctrica. ¿En dónde tenemos que medir? En cada carga. Si ustedes han contratado un estudio de calidad de energía eléctrica, a lo mejor se quedan acá en la subestación y pues hay dos, tres días y les hacen su estudio completo. Pero sigue siendo un tantito afuera, hacia adentro. O sea, ¿de dónde viene el problema? Si tengo armónico, si tengo bajo factor de potencia, ¿quién es el responsable? ¿Es este transformador? ¿Es este tablero secundario? ¿Es este generador? ¿Es esta subestación? A lo mejor tengo cinco subestaciones en la planta. ¿Cuál es? ¿De dónde viene? ¿En dónde voy a corregir? Porque si corrijo acá, como lo vimos en los slides anteriores, pero pues el problema va a circular por todos lados. Entonces, la recomendación, por supuesto, tiene un costo, pero vale la pena, seguramente. La recomendación es corregir lo más, en dónde está el problema, el origen del problema, o lo más cerca del origen del problema. ¿Para qué? Para que si estos son los motores, si aquí hay algún variador, y estos son los variadores que me están generando armónicos, pero que se está yendo por toda mi red eléctrica, corrijo aquí para que no se suba a todo esto, y no me impacte. ¿Para qué dejo pasar todo el ruidero por toda la planta si me está afectando otras cargas? Hoy hay que invertirle, sí, pero vamos a ver el resultado acá, en nuestro recibo de energía eléctrica. Al cabo de uno, dos o tres meses, se va a ver sí o sí el ahorro de energía. ¿Ok? Muy bien, chicos. Principales problemas de calidad de energía eléctrica, pero sobre todo sus consecuencias. Sí, armónicos, sí, desbalances, sí, transitorios, que son ahorita los tres que voy a mencionar. Sí, ya, son los famosos, pero ¿qué consecuencias traen? Entonces, por ejemplo, la distorsión armónica. La distorsión armónica, grado de deformación que tiene una forma de onda senoidal periódica, y se expresa en porcentaje. O otro concepto es, ¿qué es el armónico? El armónico es un componente de frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Por ejemplo, el tercer armónico de 60 Hz es 180 Hz. El quinto es 300 Hz. ¿Ok? Entonces, importante medirlos con analizadores de calidad de energía eléctrica, poder identificar si tengo armónicos, uno, y dos, ¿cuál es el armónico que está predominando? Los armónicos no se eliminan, jamás van a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una cuestión natural que tienen las cargas electrónicas, lo generan, es su naturaleza, no van a desaparecer. Pero sí importante conocer dónde están y poderlos filtrar. O sea, los atrapo ahí en donde se están originando para que deje de pasar todas esas frecuencias o señales de otras frecuencias por mi red eléctrica que me la están distorsionando. Y eso es lo que le llega a mis otras cargas. Ay, ¿por qué se están calentando? Pudiera ser un tema de distorsión armónica. Entonces, poder identificar en dónde se encuentran esos armónicos, filtrarlos para que ya no sigan viajando. Pero lo importante, ¿qué consecuencias tienen? O sea, ¿qué provoca el armónico? ¿Por qué me preocupo tanto por los armónicos, Magalí? Ok. Puede haber sobrecalentamientos en los hilos neutros, puede haber disparos de las protecciones termomagnéticas, puede haber saturación en transformadores, puede haber fallas repentinas en los equipos, puede haber vibración en motores, fallas en banco de capacitores, caída del factor de potencia. Entonces, puede haber, hay varias consecuencias. Entonces, de repente, una situación un tanto común es bajo factor de potencia. ¿Qué hay que hacer? Banco de capacitores para corregirlo. Puede que no necesariamente sea eso. Ahorita lo vamos a ver. Y no sé si les ha tocado, han escuchado que de repente tienen sus banquitos de sus capacitores. Una vez fui a una planta aquí en Bajío, no voy a decir a dónde, este, pero de repente el ingeniero dice es que explotan mis capacitores. Empiezan a inflar. No sé, se me hizo muy chistoso. Se empiezan a inflar y explotan. Este, y pues es un, era un tema de armónicos. Por supuesto, hay que hacer las mediciones, no es porque uno dice, ah, armónicos. No, vamos a medir. Ok. Y entonces estaba compra y compra banquitos de capacitores. Eso ya tiene algunos años. eran bancos fijos. Pero era un gastadero. Entonces, no, no, primero la recomendación es ok, o lo que hizo es voy a resolver el tema de armónicos. Veo cómo se comporta mi factor de potencia. Debe de, de recuperar algunos puntos porcentuales, claro. Y si todavía tengo el tema de un bajo factor de potencia, pero ya resolví el tema de armónicos, entonces ahora sí, midiendo y valido que sea algún tema de una carga, este, inductiva para poder corregirlo con el banco de capacitores. Pero si de otra manera no nos vamos a enterar. De igual manera, otro de los problemas un tanto más comunes de calidad de energía eléctrica, el desbalance que hay en tensión y o en corriente. Un desbalance en tensión no necesariamente puede provocar un desbalance en corriente. Un desbalance en corriente es altamente probable que sí pueda llegar a provocar un desbalance en tensión. ¿Ok? Entonces, aquí, estos son los diagramas vectoriales que nosotros observamos en los analizadores de calidad de energía que nos ayudan mucho visualmente a identificar si tenemos algún este tema de desbalance. ¿Cómo se leen? Es muy sencillo. Las tres flechas significa una fase, las flechas que terminan abiertas son las tensiones y las pequeñitas son las corrientes, fase 1, 2 y 3. Si están perfectamente en fase, tensión y corriente es que se trata de una carga resistiva. pero si hay un desfasamiento como lo vemos aquí es una carga capacitiva o una carga inductiva depende hacia dónde es el desfasamiento y es ahí en donde se toma la decisión pongo un banquito de capacitor si es una carga inductiva para corregir y poner en fase este y corregir ese desaprovechamiento de energía que se está dando. ¿Ok? ¿Qué impacto se puede llegar a tener por un tema de desbalance? Un desbalance en corriente aumenta temperaturas y esto se traduce por ejemplo a una falla de pérdida de aislamiento. Las altas temperaturas en los motores o en los cables conductores empiezan a debilitar el aislante y esto puede acargar a problemas superiores. Por eso una de las mediciones que también se invita a hacer es cómo se encuentra la resistencia de aislamiento de tus motores porque están sometidos al trabajo al trabajo duro. Han estado trabajando en cantidad de tiempo y han tenido altas temperaturas no lo sabemos cómo se cómo está la parte de aislamiento. Este el desbalance de fases ocurre típicamente cuando originalmente un sistema estaba balanceado se le agregan algunas cargas y se empieza a desbalancear. ¿Ok? Un desbalance de un 3% de hecho esta gráfica es muy padre un desbalance de un 3% aquí está puede llegar a ocasionar que un motor trabaje al 90% ¿Ok? Entonces si medimos qué tanto porcentaje pudiera estar desbalanceado mi motor para saber qué tan eficiente está trabajando mi motor. y otra de las fallas más comunes dentro del tema de calidad de energía eléctrica es el tema de transitorios. Un transitorio es un pico al instante en tiempo este en microsegundos que puede llegar a este pues ahora sí que varar la condición de de operación de mi proceso. Entonces son picos rápidos pueden tener n cantidad de energía que algunos equipos pueden ser sensibles y verse afectados que puede generarse por un transitorio cargas que se activan o desactivan el paro y arranque de algunas cargas pues generan esos picos los bancos de capacitores pueden generar esos transitorios y las causas externas pueden llegar a ocasionar este transitorios y también se ha afectado el tema de temperatura se empieza a fallar el devanado del motor y provoca ya en gran medida lo que es un paro no programado en resumen en un solo slide problema y consecuencia el problema del tema de armónicos llegamos a tener elevaciones de temperatura este mayor consumo de energía y altos costos de nuestra factura el problema de desbalance llegamos a tener también se puede empezar a detectar por tema de temperatura también va a traer consecuencias económicas y el tema de transitorios también lo podemos empezar a ver con el tema de temperatura lo podemos también empezar a detectar por tema de medición de aislamiento entonces esto me gustó ponerlo así porque se ve de una manera como muy gráfica todas algunas de las mediciones que se recomiendan hacer para poder empezar a eficientar nuestras cargas es la suma de varias para poder ir encontrando las formas y las matemáticas del consumo de energía el consumo es igual a la energía efectiva más el desperdicio de energía más el desaprovechamiento de la energía ¿cómo es esto? la energía efectiva pues es su nombre lo dice el trabajo real lo que estoy aprovechando en mi sistema este tipo de gráficas que nos entregan los analizadores de calidad de energía son tan visuales y tan buenos porque ya en una imagen rápida puedo visualizar si el 100% de la energía se está aprovechando o tengo algún este desperdicio por ahí entonces buscamos que lo más cercano al 100% de la energía la esté aprovechando y no tenga pérdidas las pérdidas comunes son por mis cargas reactivas que pueden ser inductivas o capacitivas por un tema de desbalance por el tema de distorsión armónica o tenga fugas por el hilo neutro si tengo aquí ese X porcentaje es de que no estoy aprovechando el 100% de la energía el tema es saber o identificar mejor dicho perdónenme por dónde que dices ok no estoy aprovechando el 100% de la energía pero por qué entonces en el caso de desperdicio de energía que el tema más común por ejemplo es fugas fugas de aire comprimido que también es todo un tema de consumo de energía dentro de la planta con esto con esto podemos empezar a visualizar comparar mis watts hora si en cierto periodo yo tenía 100 watts hora pasó el mes y el próximo mes comparo mes a mes que me ha tocado con varios de ustedes que me comentan esta parte es que voy comparando mes a mes y he tenido mayores consumos de energía mis compresores están trabajando más tengo un tema de fugas eso es desperdicio de energía pero así que literalmente se está yendo al aire este el dinero entonces por ello importante poderlas identificar perdón el las fugas para evitar ese desperdicio de energía se está tirando ok y otro es el desaprovechamiento de la energía o sea tengo la energía ahí pero por ocuparía el eficientar mejor mis cargas para poder aprovechar esa energía normalmente le llamamos pérdidas eléctricas que pudieran darse por desbalance o por la distorsión armónica entonces si tenemos estos dos ya ya tengo el norte hacia donde tengo que dirigirme para poder corregir y evitar ese desaprovechamiento de energía y en qué porcentaje me está afectando ok y bien para ir cerrando esta parte quise agregar algunos otros dos slides con el tema del factor de potencia aquí tenemos el clásico triángulo de potencias ya bien conocido por todos ustedes tenemos este triángulo de potencias traducido a un diagrama vectorial lo tenemos aquí en donde la tensión son las flechas abiertas y la corriente de las flechas pequeñas en triángulo entonces la corriente está atrasada a la tensión ok esta es el comportamiento natural de una carga inductiva como lo corrijo o por eso tanto que luego decimos con un banco de capacitor o con un capacitor para poder cerrar este ángulo lo más que se pueda y los tenga totalmente en fase ok si cierro este ángulo ahorita voy a esta esta es la presentación en el desaprovechamiento de la energía por mis cargas reactivas aquí está de mi 100% de energía solo estoy aprovechando el 60 y tengo un casi 40% por carga reactiva es decir en este caso una carga inductiva motores seguramente de área de oportunidad entonces hay que conseguir con mi proveedor hermos un banquito de capacitores para poder corregir esta situación y dejar de desaprovechar la energía y aprovecharla más ok y aquí también este resultado si lo quiero ver de otra manera es oye mi factor de potencia como está pues aquí está bars es la parte de la potencia reactiva y el factor de potencia nos dice que está por fase o el total no pues este factor de potencia lo califican como eficiencia en el sistema que ya estoy en un 76% de ser eficiente en mi sistema entonces ya con esta información ya puedo estar identificando ya sé lo que tengo que hacer y en dónde lo tengo que hacer cuánto tengo que invertir y en mi recibo al final del mes voy a ver esto que estaba pagando pero no ocupando ya puedo ver después que finalmente voy a ahorrar al corregir y ser más eficiente en mi sistema lo ideal es llegar a esto el ángulo lo más cerrado posible poder tener en fase lo más que se pueda mis ángulos tener mayormente el aprovechamiento de la energía para incrementar perdónenme el factor de potencia ese es el objetivo finalmente y el último otro tema que quise poner de factor de potencia pero sumando el tema de armónicos aquí son dos situaciones diferentes tenemos dos problemas conviviendo en el mismo sistema uno es nuestro triángulo convencional que lo vimos en el slide anterior pero si tengo distorsión armónica se me está sumando otra situación a resolver y el el vector es este el moradito una potencia reactiva pero por armónicos y aquí tengo una este potencia aparente generada otra debido a los armónicos entonces tengo dos problemas a resolver primero cuánta distorsión armónica tengo tengo de mi 100% de energía tengo 60 efectivo de mi reactiva o sea de esta situación esta situación me está ocupando el 35% y los armónicos me están ocupando el 4.5% ok entonces primero si tengo este tipo de diagrama vectorial ahora fíjense que es al revés la corriente está adelantada a la tensión esto si si yo veo me voy a adelantar factor de potencia si yo me voy a este tema de factor de potencia punto 6 y digo hay que corregir factor de potencia que hacemos banco de capacitores si le pongo un banco de capacitor pero tengo esta situación vean esto las kilovolamper perdón me dice qué tipo de a qué tipo de carga se refiere los armónicos se comportan como una carga pues así capacitiva entonces si yo quisiera corregir el factor de potencia y pienso que metiéndole un banco de un capacitor lo voy a corregir en este caso no porque en lugar de cerrar este ángulo lo voy a abrir más y el factor de potencia va a caer más entonces Magali cuál es la propuesta ok primero resolvamos el tema este de los armónicos con un filtro de armónicos para que esto se elimine volvamos a medir y si ya ahora tenemos esta situación por ejemplo la de aquí abajo ahora sí mete la oración banco de capacitor para poder corregir el otro tema y poderlo subir un poquito más si me explico entonces perdón entonces es la importancia de poder este realizar estas pues mediciones este análisis porque cualquier no cualquiera hay algunos equipos que nos entregan ciertas mediciones pero lo importante compañeros es analizar esas mediciones como aquí a ver primero en dónde medimos que está conectado aquí ok que estoy encontrando que necesito hacer corrijamos volvamos a medir o sea aquí se ve tan fácil tan sencillo porque ya están todas las pantallas pero si es un proceso que finalmente se tiene que llevar para poder encontrar las posibles fallas y corregirlas y después de un tiempo poder ver la eficiencia que tiene mi sistema y esos ahorros que finalmente estábamos buscando toma tiempo pero vale la pena no sé si este ángel o haya preguntas comentarios recuerden que pueden escribirnos sus comentarios mediante el chat o levantar la mano y ahorita le cedemos la palabra por lo pronto no tenemos en el chat alguna pregunta levantó la mano alguien adelante ingeniero hola Magali este excelente presentación muy interesante muchas gracias tengo una nada más este el banco de capacitores es para reducir los armónicos la potencia aparente de la reactiva de kilowatts por armónicos y una y no se puede hacer que el banco de capacitores digo que el filtro activo también reduzca la reactiva por la reactiva fundamental o se tiene que poner banco de capacitores y filtro de armónico cuando existen los armónicos no sé si me explique sí bueno el filtro de armónicos este prácticamente es hola sí sí lo escuché lo escuché para perdón este para si es un tema si no es tema de armónicos si no pensamos que no tenemos un tema de armónicos la potencia reactiva normalmente se corrige con un capacitor pero si tenemos un tema de armónicos ahí no es un tema de capacitor ahí es un tema de un filtro que bueno hay los diseños de los filtros entiendo normalmente es una resistencia este que tienen los filtros de armónicos para corregir el tema de armónicos ¿puedo ayudar a complementar ahí Magali? sí el factor de potencia baja por armónicos por cargas capacitivas por armónicos y baja por cargas inductivas que vienen de los motores entonces si es un tema de factor de potencia identificado por inductivo es decir que hay un atraso en la corriente se corrige con capacitores si el factor de potencia baja porque hay un adelanto en la corriente por temas capacitivos se corrige con filtros de armónicos muchas gracias porque en los dos casos el factor de potencia baja lo que comentó Magali al principio es que el factor de potencia no necesariamente se corrige con capacitores porque habrá que hacer el análisis de cuál es la razón de que ese factor de potencia esté tendiendo a la baja muchas gracias ingeniero ángel otra pregunta muy rápida sacaste en una pantalla que el desbalance del 3% causara un 50% de incremento en la temperatura del motor y también pusiste que el desbalance de 3% ocasiona que el motor trabaja el 90% de su potencia nominal son datos muy interesantes que nos pueden ayudar a conseguir presupuesto para nuestros proyectos pero cuál es la fuente si se pudiera saber es de alguna revista es de algún de dónde viene si es confiable pues sobre todo son temas estadísticos y si valdría mucho la pena siempre hacemos la referencia hacia la parte de la ficha técnica de los fabricantes de los motores bueno del fabricante del motor o sea en motores en tableros en cableado en cualquier componente siempre referirse hacia el fabricante porque es lo que platicamos ok dice Fluke dice Magali que el 3% porque lo y como usted bien dice dónde está la fuente y si lo que dice es el fabricante será la mejor referencia muchísimas gracias de hecho esos datos los hemos tomado de algunos fabricantes de motores y aquí el mejor dato es finalmente los motores pueden ser varios iguales si ustedes los instalan en diferentes aplicaciones lo cual es una condición distinta sin embargo valdría la pena que en ese momento los motores idealmente si son nuevos pero probablemente no sean nuevos se tome la firma eléctrica la firma térmica y la firma mecánica para que usted tenga las referencias del 100% de energía que entra en consumo cuánto es eficiencia y cuánto es pérdidas y monetizar estas pérdidas y con esa referencia cero digamos ir monitoreando conforme pase el tiempo cómo va este comportamiento y cuando el consumo aumente evidentemente las pérdidas también la eficiencia baja y es cuando usted ya puede empezar a hacer sus cálculos sobre todo si estos factores los multiplica por la tarifa horaria que esté pagando en ese momento las tres o cuatro tarifas horarias muchísimas gracias me queda claro sí de hecho los equipos de emisión en el caso de Flu ya tiene esas tablas automáticas en cuanto se conectan al tablero de energía y vemos pérdidas le pongo la tarifa y me dice cuánto es en pérdidas ahorita igual podremos tener algún ejemplo de ese tipo la tarifa bueno se le pone la tarifa pero no bueno eso ya es otra cosa muchísimas gracias ingeniero sí son tres o cuatro tarifas dependiendo en el modo en el que esté ah perfecto era mi pregunta que se le podía poner las tres o cuatro no hay problema perfecto era mi pregunta si se le podía poner diferentes tarifas muchísimas gracias ingeniero disculpen de dónde nos cuál es su empresa perdón Metrica Lab perfecto muchísimas gracias alguien había levantado la mano también el ingeniero Axel sí muy buenas tardes buenas tardes sí gracias primero que nada felicidades ingeniera Magali ingeniero Ángel por la presentación y y la información que nos permite ¿verdad? mire este de nada tengo una duda básicamente mire en una empresa tienen un problema su factor de de protección era este punto 93 y les estaba variando de acuerdo a su producción como ya lo hemos estado platicando se se dedica a maquilar piezas ¿qué es lo que pasa? metieron un banco de capacitores y el proveedor que se los instaló también le instaló un banco de este armónicos perdón entonces eso le elevó el FP a uno a uno el cual estaba dando muy buenos resultados ¿qué fue lo que sucedió? a partir de estoy hablando aquí de la ciudad de San Luis Potosí cuando hubo hace un aproximadamente un mes un mes y medio hubo un apagón por parte de CFE este le empezó a variar ese factor y ahora le dan lecturas de 1.3 1.5 y les está variando obvias razones comisión los está también ya multando por ese aspecto y primero que nada o la duda que tengo debido a que se se surgió y dos si la marca flu cuenta con esa medición de calidad de la energía y está avalada o en norma con el código red perdón bien dos respuestas entonces es probable que la corrección que hizo el proveedor al cliente haya sido en la cometida es decir donde hay una combinación de dos problemas un inductivo y un capacitivo y considero que por el tiempo que pasó es probable que haya habido un daño en algunos de los componentes y que coincide o remata cuando hay este apagón sobre todo porque el apagón no fue que se fue la energía sino hubo parpadeos y esos transitorios también son patadas fuertes a todas las cargas incluyendo el capacitor es una carga una forma de carga el nitro también pero era una apariencia atrás para que el proveedor de energía esté contento con el factor de potencia entonces es probable que haya habido un desgaste por eso les decía la firma eléctrica después de lo que se instala hay que monitorear para ver cómo es la tendencia que aumenta el consumo aumenta la demanda de corriente baja el factor de potencia siempre relacionar esas gráficas para poder tener su propia su propio estudio y su propio análisis ahora los equipos de flu cumplen con el tema de código de red en realidad lo que debe cumplir con código de red es que todos los equipos son clase A si es correcto por ley que no sean clase estándar clase A es lo adecuado para medición sean fijos o sean portátiles para el tema de código de red ahora no solo código de red es el punto porque como comentó Magalí en sus slides iniciales la sumatoria de los problemas aunque sea baja tensión pegan a media o alta dependiendo en donde estés conectado a qué nodo estés conectado ¿verdad? claro entonces hay que utilizar clase A en todo el barrido de la planta donde se esté aplicando el mantenimiento predictivo y preventivo para bajar los correctivos ok serían mis aportaciones por ejemplo este equipo que tengo yo aquí solo es un registrador de energía registrador de energía no es clase A y se enfoca mucho a la parte del consumo de energía a lo mejor nos da la distorsión total pero ya para hacer un análisis de oye cuál es el armónico que si me está impactando o necesito cumplir con la parte de código de red este solito no ya serían soluciones tipo clase A pueden convivir puntos porque a lo mejor en algunos lados sí puedo llevar solo registradores de energía no ocupo más pero para un tema analítico pues sí los analizadores ok disculpe ingeniero ah perdón este es clase A este sí me permite medir monitorear y analizar ok pregunta ese analizador toma la la medición en baja tensión o se puede tomar en media no toma la medición en baja tensión si hay un tema de media hay que utilizar acondicionadores de señal o los mismos transformadores de corriente o de potencia que tenga conectados claro y también la marca flu cuenta con esto con los transformadores de potencia y corriente no ok eso sería por parte de buscar una instrumentación aparte es correcto y ahorita que me dice usted esto si ustedes tienen por ejemplo transformadores esos TCs o TPs los pueden conectar permanentemente Magali si me enseñas tu mirilla que tienes allá al fondo la PQ400 pueden conectar los transformadores de potencia y corriente aquí y esta es una ventana de potencia que queda enfrente del tablero y ya para hacer las mediciones ya no tienen que abrir paneles ni ingresar esa es la tapa de seguridad la cual se abre y conecta nada más sus amperímetros o sus multímetros o sus analizadores de energía lo que sea necesario y ya no tienen que abrir un panel eléctrico ok por lo que entiendo sería perdón la expresión una pluga de instrumentación ya previamente hecho la instalación de los TPs y TCs para hacer la medición de media a baja que es el valor que te arrojan los equipos lo que es correcto es correcto para bajar el riesgo de descarga o corticulto o daño a la persona ok si hay disculpa la duda lo que pasa es que en la empresa cual represento nos dedicamos a hacer instalaciones eléctricas y también estamos muy enfocados a la parte de protecciones y ingeniería de alta media y baja atención pero es muy cotidiano que nos encontramos le vuelvo a compartir otra experiencia tuve con otra empresa a hacerle un análisis de calidad de la energía lo que sucede es que se instalaron en media atención no siguieron las normativas ni los protocolos que te exigen la norma 01 y empezaron a tener problemas de cargas se empezó a multar igual comisión federal desgraciadamente te das cuenta que tienes un problema de desperdicio de energía hasta que te empieza a multar comisión o en su defecto que te empieza a arrojar más consumo de lo que normalmente estás pagando vamos a decirlo así entonces querían hacer dos mediciones una del lado de la cometida de media tensión y la otra a la salida de baja tensión ¿cuál fue el resultado? a media tensión como le tienes que pedir permiso al suministrador de energía para poder hacer una medición de ese lado porque prácticamente son sus equipos y tienes que hacer un adaptamiento como bien lo mencionó el ingeniero Ángel de esa media adaptarlo por medio de TPS y TCS a baja tensión y en baja tensión si les estaba arrojando que todo estaba correcto nos fuimos del lado de media tensión y se va a parecer paradójico pero una simple tierra que estaba mal conectada no cumplía con la dimensión ni el calibre suficiente era lo que le estaba arrojando esa fungía ahí como una falla tierra pero era un transitorio que estaba desfasando como la ingeniera Magali lo hizo ver estaba retrasándose y eso hacía que se distorsionara el voltaje entonces era por eso mi duda perdón por los comentarios gracias también tenemos la mano levantada del ingeniero Carlos Beltrán adelante ingeniero si muy buenas tardes mi nombre es Carlos Beltrán trabajo para el grupo acerero en San Luis Potosí y nada más el aporte que quería hacer es la persona que estaba por ahí inquieta en cuanto el cálculo del redáfino reducción de potencia del motor en base al desbalance de voltaje es la norma internacional NEMA estándar MG 1-14.35.2 esa es la búsqueda de internet y habla sobre la baja eficiencia debido a del balance de voltaje en los motores era nada más el comentario perfecto muchas gracias también tenemos la mano levantada del ingeniero José Pérez adelante ingeniero buenas tardes la pregunta aquí es este por ahí mencionabas que cuando tenemos armónicos y tenemos factor de potencia bajo hay que corregir primero el armónico la pregunta va a responder qué pasa cuando ya tienes varios bancos de capacitores instalados tienes armónicos porque como sabemos los bancos de capacitores potencializan los armónicos qué tan real es el resultado que nos da el equipo de medición en cuanto a cantidad de armónicos si me expliqué creo que sí a ver si puedo contestar su pregunta a lo que comprendí el equipo de medición de Fluke llega hasta la 51 armónica es un rango amplio para la parte de detección y efectivamente primero se tendrían recomendaciones atacar la mitigación o atrapar con como se llama filtros de armónicos el fenómeno donde se esté produciendo para que cada vez contribuya más qué pasa cuando un capacitor convive con armónicos como dijo Magali se empieza a poner bonito se empieza a poner gordito y explota porque entra en resonancia distintos factores físico eléctricos digamos entonces es importante medir por lo menos por tableros secundarios y primarios o cargas grandes sobre todo las que son más críticas con qué porcentaje de armónicos contribuye a la red porque los armónicos que genera una carga digamos de tipo electrónica de potencia digamos que es un natural o sea no podemos evitar que genere esos armónicos pero lo que sí podremos hacer es atraparlos para que queden ahí mismo en su circuito y no pasen al tablero que los suministra para que contamine otras cargas y distorsione el suministro eléctrico que sería un problema de calidad de energía en otras la recomendación inicial y es altamente probable que los capacitores al final pudieran quedar sobrados no sabemos evidentemente los antecedentes por los que pusieron tantos capacitores podríamos ya asumir pero lo mejor es medir y empezar nuevamente no se recomienda desconectar ahorita sino hasta que vayan ustedes haciendo mediciones para que vayan haciendo el balance de las de estas cargas que están corrigiendo de alguna manera sí entiendo y otra pregunta ¿qué tan que tanta seguridad tiene esa mirilla para la cuestión de conectividad de los tc como sabemos todos los tc se deben cortocircuitar entonces ¿qué tanta seguridad tiene ese para yo instalarla en tc de medición en un bus de 13.8 de 1200 amperes sí ¿tiene un sistema de cortocircuitado este seguro sí de hecho tanto las mirillas de energía como las mirillas infrarrojas para cámaras termográficas para no abrir paneles cumplen con la categoría de seguridad podemos mandar las especificaciones para que las revisen que no rompe finalmente la categoría de seguridad del fabricante o el NEMA del gabinete ¿me explico? sí sí entiendo gracias tenemos una pregunta del ingeniero Arturo Sánchez quiere saber si bajando la distorsión armónica en sus equipos servos de CNC baja el consumo de energía eléctrica sí sí definitivamente sí si se hace y es más si está cerca de Querétaro Bajío ahí Magali puede acompañarlo para hacer mediciones para hacer esa comprobación pero 99% que es por ahí es decir si mitiga los armónicos porque los armónicos viven porque así trabaja la carga pero necesitan energía para estarse manifestando entonces los armónicos si quedan atrapados en la carga es parte de cómo funciona la carga insisto pero si los armónicos salen es cuando nos empiezan a dar problemas calentamiento de conductores vencimiento de aislamiento del barniz de los devanados de motores etcétera etcétera si contribuye si los controla porque es un tema de control muchas gracias ángel ingeniero joel río nos comenta que su factor de potencia actual es de 94% no no tiene los datos armónicos pero nos pregunta que instrumento le conviene para este tema depende mucho del tipo de mantenimiento que haga las mediciones las tiene que hacer por fuerza si sea que rente el servicio de mediciones o que los haga internamente pero tiene que hacer las mediciones hay equipos a diferentes alcances si es una planta digamos tipo industrial con un medidor y analizador como el que tenemos aquí es suficiente si es digamos un tema de edificio se puede recomendar otro tipo de equipo ya no sería clase A por supuesto sería clase estándar con alcances digamos limitados pero suficientes para poder tener visibilidad de lo que está pasando en términos de consumo y algunos problemas de energía pero para poder hacer análisis ya se recomendaría que rentara el servicio o insisto si es una planta en mi experiencia deberá tener sus propios equipos para que tenga autonomía los servicios de externo son buenos pero finalmente la decisión la toma usted porque usted es el que vive con esa segunda familia que son sus cargas eléctricas le dan el estudio toma sus decisiones etcétera pero se va a dar cuenta con el tiempo también que las mediciones tienen que ser con cierta frecuencia para poder que será el monitoreo o medición de condición de sus cargas ese sería mi comentario muchas gracias Ángel nos preguntan también que si sería posible bajar la tensión nominal 10 voltios se podría bajar el consumo hacer la potencia ok más o menos entiendo la pregunta lo contestaría en dos sentidos recuerden que tenemos normas en México como comentó uno de los ingenieros entonces si hablamos en un tema de baja tensión vamos a hablar a lo típico 127 volts bajar 10 volts este o el nivel de tensión bajar tensión eléctrica para poder buscar consumir menos no necesariamente es porque podemos estar cayendo en un incumplimiento si el proveedor nos entrega lo que se contrató que son 127.5 más menos 10% también está en 220 en 440 etc ahora el bajar la tensión o limitar la corriente no necesariamente ahorra energía por qué razón porque también lo que tenemos que medir no solo es el consumo sino también el trabajo que está haciendo la carga si es por ejemplo una luminaria que consume 100 watts y me da 100 lúmenes por ejemplo está bien entonces ya buscaría una carga que consuma menos de 100 pero que me dé los mismos 100 lúmenes porque estoy armando en una mesa de trabajo alguna manufactura así se mide el consumo de energía la mejor forma de ahorrar energía y voy a exagerar es no usar la energía apaga motores apaga iluminación pero afecto la eficiencia entonces siempre en el tema de consumo para considerarlo ahorro y tengo no sé 90% de eficiencia como están algunos motores tipificados yo lo que tendría que hacer buscar es que un motor que me consuma menos energía y que me aumente la eficiencia un motor que inyecta plásticos a través de todos 100 cajas de plástico por hora y este consume 100 watts hora en ese espacio buscaría que así se mantuviera qué motor o qué cargas me pueden ayudar a bajar el consumo manteniendo esta 100 o al revés aumentar a 120 cuando decimos que un motor consume más energía un motor tiene una capacidad del 100% de algo jamás va a rebasar ese 100% aquí hay una confusión común que decimos está consumiendo más energía no significa que un motor de 10 HP ahora le tome 12 HP y por eso es para hacer el trabajo y por eso consume más energía en realidad lo que pasa es que este motor que empieza a tener pérdidas y no sé sobrecargas etcétera ya no consume los 100 watts hora tarificados por las tarifas me da ya no me da 100 no me permite fabricar 100 cajas o inyectar 100 cajas por hora sino inyecta 100 cajas en una hora 20 minutos es decir trabajó 20 minutos más y eso es lo que se le denomina mayor consumo de energía le tomó más tiempo de lo normal digamos hacer su trabajo entonces ahí bajó la eficiencia y aumentó el consumo ya tengo un proyecto para hacer un estudio no nada más bajar tensión o bajar la potencia no es eso no es suficiente tendríamos que medir watts hora porque es finalmente contra lo que el proveedor nos factura el proveedor no nos factura volts ni amperes yo les recomiendo que se vaya netamente al consumo de energía que sería watts hora muchas gracias ángel ingeniero luciano esperamos haber resuelto su pregunta y si no con todo gusto podemos ahondar en ángel adelante gracias muy rápido para los compañeros que todavía quedan tenemos una pequeña demostración aquí les quiero mostrar se observa bien tengo un circuito perfecto tengo aquí una conexión eléctrica tengo mi amperímetro de gancho con 10 vueltas para multiplicar la simulación tengo aquí un capacitor tengo aquí la conexión de cargas aquí tengo una carga resistiva aquí tengo una carga inductiva para simular un motor sí y aquí tengo una carga electrónica para simular el comportamiento de una carga que me genere armónicos bien tengo aquí ustedes me dicen por favor si se observa bien la pantalla bien estas son las funciones de mi equipo de calidad de energía lo voy a programar para medir por ejemplo en esta función potencia y energía si voy a conectar mi carga voy a poner de pie aquí la enciendo nada más que voy a bloquear un poquito la luz si vean esta carga resistiva voy a acercar listo que factor de potencia tiene magalí punto 99 punto 99 si es una carga resistiva y como lo comentó magalí en los vectoriales así funciona si yo me voy por ejemplo al vector vamos a dejarlo así voy a poner otra carga de acuerdo este punto 99 factor de potencia voy a dejar este voy a cambiar la luminaria si hacen este experimento háganlo con cuidado porque quema por ser incandescente estoy conectando ahora la carga inductiva es una lámpara muy viejita ahí está iluminada si es una es una bobina que factor de potencia tiene punto 47 punto 47 la tensión sigue siendo la misma voy ahora a conectar una carga electrónica factor de potencia punto 58 de acuerdo ahora bien voy a pasar al diagrama vectorial para solo para comprobar lo que vimos hace un rato con Magali bueno más bien voy a pasar a la parte de potencia y energía esta es la gráfica que les puso Magali sigue estando la misma gráfica la misma carga electrónica ahí está el consumo el factor de potencia de punto 58 casi punto 6 y vean en la parte de los KVAR que es el tercer renglón son las pérdidas me da un símbolo ahí de capacitivo de acuerdo voy a cambiar la carga quieres mostrar el vectorial ok valdría la pena si valdría la pena tal vez de una vez que se va a hacerlo por separado pero hay buen punto perdón F5 F5 y luego F1 este escop perdón ah es que fui al vectorial ok vean ahí está el vectorial la corriente ligeramente adelantada con respecto a la tensión si vamos a suponer tenemos punto noven punto 6 o punto 5 de factor de potencia si pensamos libremente que eso es así aquí se alcanza a observar Magali tengo aquí un capacitor voy a conectar mis dos puntas de prueba en paralelo para corregir mi supuesto factor de potencia se los voy a acercar acá tengo el capacitor no está conectado hasta que le mueva el interruptor y lo voy a mover ya está corrigiendo mi factor de potencia cierto no entonces me voy a salir para ver qué factor de potencia tengo en potencia y energía le doy enter te metiste armónico perdón me metí en otro lado este le había puesto armónicos ahí vamos a ver factor de potencia se supone que lo corrigió pero no lo bajó más por eso es importante medir bueno saber de dónde viene esa caída de factor de potencia de acuerdo voy a salirme y voy a hacer el mismo ejercicio pero este con el supuesto motor y aquí está corrigiendo pero bueno sabemos que no voy a desconectar el capacitor ahí está la carga natural la voy a cambiar apago aquí voy a tapar un poquito la iluminación lo he hecho a andar vean esta es una carga inductiva se ve como ahí está el atraso de la corriente con respecto a la tensión que dicho sea de paso de los que nos preguntaron sobre código de red es lo que nos pide tu factor de potencia debe ser el que quieras pero en atraso si tienes punto 98 que se considera bueno pero si es en adelanto entras en penalización hablando en un tema de alta tensión de acuerdo le voy a poner el capacitor para corregir obviamente me pasé porque el capacitor que tengo no está calculado para esto lo compré un capacitor de trabajo para un motor que tengo aquí en el aire acondicionado de la casa en Ciudad Juárez pero lo puse para hacer la prueba voy a quitar el capacitor y ya está la carga como está trabajando evidentemente el capacitor por lo menos deberá estar a la mitad de lo que está ahorita en su valor para poder corregir de acuerdo ahora me voy a voy a apagar esto me voy a mover a la parte de armónicos voy a meterme mejor a la calculadora de pérdidas nada más para que vean el dato tengo una tarifa y x me voy a la parte de análisis y esto es lo que mostró Magali hace un rato se nota si perfecto entonces este ahí se ve cómo está funcionando el motor vean cuánta corriente hay por el neutro si quieres un poquito más de cerca para que enfoque ahí un poquito ok vean la corriente por el neutro y dice que el tema es reactivo es el segundo renglón no hay armónicos voy a cambiar a la carga electrónica por última prueba vean vean si la parte efectiva ahí se ve bien Magali un poquito más de cerca para que enfoque ahí un poquito arriba ahí corriente por el neutro pero ya no es un tema este reactivo es por distorsión vamos a medir ahora por último ahora sí la distorsión armónica de esta carga distorsión armónica en tensión es muy poquita vemos acá arriba la distorsión armónica total me dices Magali si se observa voy a irme a la distorsión armónica de corriente ahí está tiene 132% de distorsión armónica total lo subes tantitito ahí 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 perfecto bien entonces como ven tenemos las mediciones directas y también tenemos las mediciones para hacer el análisis para saber el comportamiento de mis cargas y después los correctivos que nosotros le instalemos como serían capacitores o trampas de armónicas están teniendo un efecto positivo listo esa sería básicamente la demostración si ustedes requieren alguna visita en planta para poder hacer estas mediciones de manera demostrativa con mucho gusto lo podemos hacer claro de hecho aquí en pantalla perdóname creo que están los datos de el ingeniero ángel y su servidora y también del ingeniero adrián quien él es colaborador de hermos como líder de de producto en las soluciones de de flu a sus órdenes muchas gracias nos pregunto el ingeniero gregorio domínguez que cuál es el modelo del equipo que presentaste ángel 438 pero las funciones que les mostré es el 435 esta versión de 438 me permite hacer la medición de eficiencia de motores son dos 435 y 438 son iguales nada más que el 438 pero hay una funcionalidad para hacer análisis de motores de eficiencia eficiencia de motores muchísimas gracias los dos los dos son clase a gracias les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a esta sesión nos excedimos un poquito del tiempo pero bueno valió la pena porque pudimos conocer de primera mano cómo trabajan estos equipos les invito a que nos puedan nos contacten tanto a a ellos los ingenieros que estuvieron hoy presentes como lo comentaba Magal también a nuestro líder de producto Hermos es el ingeniero Adrián Mare Victoria su correo aparece en pantalla y es el representante aquí en Hermos quien puede brindarles una asesoría más personalizada y de acuerdo a sus necesidades un par de de avisos y bueno como lo comentaba al principio de la sesión lo primero es nuestra encuesta se les acabo de compartir es importante que nos compartan sus comentarios que también sea el medio para que nos hagan llegar necesidades de asesoría cualquier tema que quieran tratar podemos con gusto recibirlo de esa manera a quienes nos ayuden como agradecimiento porque es muy importante recibir sus comentarios vamos a obsequiar un kit de libros Fluke y una taza Hermos vamos a elegir entre los participantes a una persona y les vamos a compartir el pequeño video del sorteo para que puedan darse cuenta si se resultaron ganadores igualmente también los invitamos a nuestra próxima demo experience es el próximo 11 de marzo a las 10 de la mañana estaremos hablando sobre relevadores Allen Bradley E300 les estoy compartiendo en este momento en enlace para que puedan registrarse y bueno cualquier tema que puedan que quieran tratar también lo pueden lo podemos recibir en nuestro correo contacto arrobahermos punto com punto mx ingeniero Ángel ingeniera Magali muchísimas gracias Magali algo que quieras agregar no agradecerles el tiempo que se quedaron aquí con nosotros la dedicación que nos han dado y por supuesto el ingeniero Ángel por tu apoyo Ángel un saludo para todos y estamos a sus órdenes buenas tardes muchas gracias muy buenas tardes hasta la próxima gracias gracias Gracias.